¿Qué rico huele? Esa no es necesario echar quemito, poquito Es como si fuera madera Eso, que cabal, loción de viejo pícaro Sí, sí Entonces te trajeron a Estados Unidos loción o no? No, este yo lo he comprado Ah, va, pues ahí te voy a pasar Una de las que me han regalado a mí Y a un templo fina le han dado Sí, gracias a los lectores Que siempre me acuerdan de uno Si uno va a pedirlo y siempre traigan algo ¿Cuál le costó? Ah, que vale como 150 Vale, Felipe, entonces vos aquí vivís En este cuarto previamente Ahí, ¿quién tiene cosas al otro lado? Mi primo, el hijo de la Suti Ah, ok Y mirá, ¿y vos cocinás y todo ahí? Hacés café, cocinás, todo ¿Qué haces de cocinar vos cuando te da hambre? Huevos fritos, chino, frijoles Ahí tiene huevos pecan Sí, no hay cocina ¿Mira a ver? Aquí tiene un cartón de huevos Y si te decimos que andamos hambre ¿Nos invitas a comer algo? Ahí tiene la despensa, mire No, es que al final este bicho es responsable, fíjese Sí, sí, café Miren, miren ¿No puedo hacer café? Miren, frijolito Tiene más cosas que los bichos Sí, sí, café Miren, miren No, lo sé, es que es identificado No, es que tu eres campecero ¿Por qué? Sí, me sorprende Porque mashedesine café azúcar Miren que cuando no va a la vela Allí se eche ese café Su cabeza Y se va a ver ¿Ahora as perro? Dejado, de la de la navidad Y los que lleven mango picado Hay guay Un colpe de chile Ay, acá no me gusta Ah, tiene todo Está dicho ¿Qué te vas a cocinar? pero sinceramente es más responsable que la verdad que zapatos jordan papá y yo no tengo zapatos no para ver que como cocina libre y se nos hace un par de huevo ahí no es cocina vamos a ver cómo cocina felipe hacer de cuenta que aquí no hay nadie va que no no importa no importa y hay una para cocinar y se perdieron no estaba aquí viviendo estaba yo de mi hermano y la llave de tequila tenía a la luz y mi abuela me la vendió mirá que todavía tenemos aquí si quien la paga es que vienen cinco horas pero como tiene un subsidio el subsidio una ayuda que el gobierno le da a la gente de bajos recursos o sea que si consumís poca energía obviamente porque si no tenés mucho electrodoméstico entonces si vos consumís menos de tantos kilovatts kilovatts al mes entonces son una persona necesidad gracias por el dato por la lógica entonces no dale vos como cocinés como que para vos como que para vos como que para vos mira alipe y con lo del gas como hace te ayuda entonces si por ejemplo te van a salir siete dólares o cinco dólares como dice él entonces el gobierno se lo paga se lo paga no es que lo paga ya vale contado así que recibo a él en el cinco dólares pero menos el subsidio cero para pagar cero que chico que chico que bueno ya gracias por los datos para cuando me vaya a independizar aquí no tiene ningún electrodoméstico no pero digamos porque a mi a mi tiempo me vino así va pero ya luego yo compro una refri y ya se le voy a ella no te marca como dijo la liria suicidio suicidio yo ahí como felip ire que gasta porque te no lo paga pues si el solito pero no hay un pero no hay un porque el sirvió esas cosas solo fue ahí el puto y sabe recargado clipe miray con la cosa del gas como haces como hacer con lo del gas que lo compra o ajá con on como haces a ver que normal se pide y todo también da subsidio Cuando yo vivía Solo 6 meses me doraba Eso Lipe Es el sonido de cocinera Lipe y quien te enseña a cocinar Yo solo aprendiste La necesidad Es que Ni ustedes hacen esto En la casa teniendo todo lo que les he puesto No lo hace Miren calcula la sal El aceite, el fuego Lo mueve, la cuchara A recibir A todo Oigan 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 Porque yo si cocino Y a mi me gusta cocinar ¿Cocinar vos? Yo si cocino A mi me gusta cocinar Así decía chicos Que él iba a cocinar Paja Decía Henry Que él estaba acostumbrado a vivir solo Aquí iba a cocinar Paja Chicos Si Para comida Hasta a veces Tortellas Chicos Ahí en la casa Así Mira Miren Ya está el huevo Ya le apagó el fuego Y todo tranqui ¿Y el plato que tenés aquí? Lipe Quiero ver cuál es Si es bruto ¿Cuál es tu plato? Lipe No Es que está bien Tiene todo el bicho Mire que responsable es Arroz Azúcar Café Y arroz ¿También puedes cocinar? Puedes también A mi gemela Se me Se me Se me hace Yo solito Como mi abuela Estaba ocupada Y como ya no caminaba A mí me tocaba que cocinar a ella Porque cuando ella estaba Podía Caminar A mí me cocinaba Y me lavaba la sopa Y cuando ella no podía Vos le ayudabas a ella Yo ya se enfermó A mí me tocó Que crema Huele al huevo ¿Sales eso? No, cremora ¿Qué es? Cremora Ah, cremora Para el cafecito Le huele rico A Lipe Nada, es mentira Le huele rico el huevo A Lipe Guau Huele bien No, sí No, sí Entonces Lipe La verdad que no has Dejado Asombrado Es que fíjense que es diferente Cuando uno conoce Ya la También, también A veces Uno lo mira así en la calle Va perdidito Bueno, lo miraban Porque hoy ya no Pero miraban Perdidito Y pues si decía uno Lástima pues Pero lástima que no Tampoco se deja ayudar Pero ya cuando uno viene Y ve como vive También Como la vida que le ha tocado Llevar Este Ajá Es solito Es solito Cuando uno le ofrece comida Es como que se niega Sí, es que como Es peligroso Lo que pasa es que Ajá, pena tiene Porque a veces le digo Lipe Ya comiste No, no he comido Pero Y uno le da Y él no Lo voy a sacar Porque tiene pena Y la pedido Es respetuoso Sí, es respetuoso Es bien respetuoso O sea Que ir a pedir comida No lo hace Solo si uno le ofrece Y se la va Ahí voy ¿Quién te ha besado? Mira cómo andas la trompa Ve Qué graciado Flipe Yo yo te voy a comer Mojor Qué rico Mira mismo Pero de vos no te deja Pero yo le digo Ey, no damos un beso Va Graba Va Hasta la sonrisita Si nadie que llega Así Me pone Se me pone La palmilla Y me dice Ey, me dice Démonos un beso Sí Y le hago el matillo así Mira pues Ay, Felipe Sí, desgraciadote Pues Felipe Vaya Entonces Definitivamente Vamos allá para Porque aquí está muy caliente Ah, no Diego del juego Me llega tu firma De verdad El almuerzo de Felipe Comámoslo pues Dele Ustedes quedando Andan a dieta Ustedes pueden Va Felipe Hablando de los cabales Mira Te felicito porque Ha agarrado bastantes responsabilidades A pesar de Del sufrimiento A pesar de la vida Que te tocó llevar De que quedaste huérfano A temprana edad Que quedaste solo Tu abuela también falleció Tus hermanos No pueden haber estado cerca Pero tampoco Están apoyados mucho A pesar de eso Aquí está bien todavía O sea Ya digamos Que tal vez ya pasó Lo más difícil Que era la etapa De la adolescencia A adolescencia Asimilación también Que fallecieron los papás Sí, pero la adolescencia Pues digo Es difícil Porque también Se pudo haber perdido Y si él hubiera entrado En esos grupos Él ya estuviera por allá Guardadito Oye, no estuviera ni aquí Pues ya No, si Es como una esponja Que todo absorbe Sí, va a matar un carro Porque allá arriba En el quebracho No había Se anda subiendo Los carros No, es que Te atropellado Estábamos tomando Entre todas Entonces No sé qué me pasó a mí Me fue que estoy En medio de la calle En medio de la calle Y va a quedar Sí, es que es bruto Va, entonces Felipe ¿Qué le podés decir vos A esta suscriptora Que te va a mandar A poner el agua? Y no sé si estás contento No estás contento ¿La querés o no la querés? Pues yo sí quiero el agua Porque me hace falta Te hace falta Sí Entonces ¿Qué le podés decir a ella Como agradecimiento? Que muchísimas gracias Por lo que hizo Que Dios la va a bendecir Y que sí Quieres el agua potable Porque me hace mucho falta Amén Amén ¿Promesas? Aleluya ¿Vienes las promesas? Prometes que te vas a bañar Todos los días Sí Prometes que vas a lavar Tu ropa Sí Prometes que vas a estar Vas a ser responsable Y con el dinero que gané Por donde sea que lo gané No te vas a ir A gastarlo en tu mar Vas a ser responsable Y vas a pagar el recibo Que viene mensualmente Aunque sea Dólares Cinco dólares Sí Vos vas a pagarlo Por tu prueba de cuenta ¿Vas? Va Chivo Entonces ¿Vas a dejar los vicios también? ¿Vas a dejar los vicios también? Va ¿De qué sirve? Sí Sí o no No Yo le digo Imagínate Felipe Vos estás bien Y si te sale una muchacha Por ahí Y te ve